La sensibilidad y dulzura de Belén La sensibilidad y honestidad de Santi Hacen que sea muy difícil no querer otro En estos días pensé en mis amigos y amigas Entre ellos aparecisteis vosotros No estabais arriba, ni abajo, ni en medio Ni encabezabais, ni concluíais la lista No erais el número uno ni el número final Lo que sé es que destacabais por alguna cualidad Que transmitíais y con la cual desde hace tiempo Se ennoblece en mi vida Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero El segundo o el tercero de vuestra lista Basta que me queráis como amigo Entonces me di cuenta que realmente somos amigos Agradeceros que merecéis formar parte de vuestra vida Y de este momento tan especial Y desearos la mejor de las suertes En esta aventura que hoy en vuestro décimo aniversario Como novios comenzáis Gracias por ser mis amigos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!